A mí me provocó mucha melancolía, pero de esa melancolía que te da gusto. O sea, yo creo que es por la amistad que tenemos, Loro. Yo creo que es porque se te aprecio, de verdad, te lo digo sinceramente. Porque conozco a Tayel, sé lo que le ha costado estar donde está. Sé que es un muchacho que está bien concentrado hacia dónde va. Y por eso mismo, de verdad, cuando vi esas imágenes que se compartieron en redes sociales, lo primero que hice es mandarlo al grupo para felicitarte y para compartirte que se sienta la emoción. Porque esto es el inicio de. Pero también es la culminación de años y años y años y años y años de esfuerzo, de disciplina, de echarle ganas de buenas y malas, ¿no? Entonces, enhorabuena, Loro. Para no contaminar los temas, quisiera empezar felicitando a Tayel por el debut. A Santos porque, evidentemente, no cualquiera le apuesta a las fuerzas básicas. No es fácil en estos tiempos. En estos tiempos de los billetazos donde todos se van por los extranjeros. Y malos, malos extranjeros. No es fácil. Y lo que ha conseguido Tayel al momento me parece, pues, muy destacado. Pero, como digo, es el inicio de todo un camino de muy buenas y muy malas, seguramente, como todos los futbolistas. Pero me da gusto por ti y por toda tu familia, mi querido Loro. Enhorabuena, de verdad. Te lo digo, quizás que te lo estoy yendo de mucho corazón. Bueno, pues, se te veía en el rostro, Loro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, doctor. Juan, bueno, gracias por empezar de esta manera. Y sí, fue muy emocionante. Porque, como lo decís, él desde los tres años que arrancó en, me acuerdo, en TCM, en la escuelita, cuando se inauguró, de ahí, fue una lucha constante, como decís, de altas y bajas. El llegar a Santos y los primeros seis meses no estar registrado. Y ponerse el límite, ¿no? De decir, bueno, me van a registrar, voy a empezar a jugar. Lo que hizo el año pasado, que se puso el 21 del 11, puso que iba a ir al Mundial. Y le tocó ir al Mundial al otro año siguiente. Entonces, es un chico que tiene muchísimas ganas y es disciplinado. Pero, bueno, recién puso su primer paso. Ahora empieza a correr. Ahora empieza lo que él anhelaba y lo que vendrán también. Vendrán cosas buenas, cosas malas. Estarás convocado, no estarás convocado. Jugarás abajo, jugarás arriba. Entonces, todas esas cosas, también ahora como papá toca seguir guiándolo. Y saber que es un camino muy duro el que le tocará de acá hacia adelante. Muchas gracias por todo. A veces es complicado llegar. Pero es más complicado mantenerse. Sí, sí. Sí, constantemente yo hablo mucho con él. Cuando se trazó los objetivos, le digo, muy bien, te felicito por esto. Pero hace de cuenta que ahora pasaste de la primaria a secundaria. Bueno, ahora depende de ti. Si te quedas en secundaria... No, directo profesional. Ah, bueno, vamos a ponerle esto a secundaria. Ahora depende de ti si te quieres ir a la prepa, si te quieres ir a la universidad. Porque de aquí para arriba es o te quedas aquí o sigues avanzando. Y eso es lo que vamos a inculcarle para que siga avanzando. Y creo que él lo tiene convencido de que quería debutar en Santos y después hacer su carrera y ver dónde termina. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, pues felicidades. Nos unimos a Walter. Sabemos que el Calvario ya empezó. ¿Sí? Sí. Desgraciadamente tengo que decirlo así porque está en el peor Santos de los últimos 14 años. Es bien complicado, Mauricio, debutar. Pero también es complicado debutar en un momento como el que está viviendo Santos Laguna. Sí. Porque no es lo mismo en un torneo donde, por ejemplo, estás en Liguilla. Como Angulo, un ejemplo. Imagínate la carrera de Angulo donde él debuta y es campeón con menos de 10 partidos en primera división. Y de ahí una carrera campeón con Atlas, campeón con los Tigres. Pero en un torneo... Sí, es bien complicado. ...donde ya estamos eliminados, que ahorita vamos a hablar de eso, pues no es fácil. Es bien complicado. Y me parece de lo poco o si no es que lo único rescatable de Santos durante este año, ¿no? El debut de jugadores como Fano, como Tayel, creo que Vega también. Sí, Vega. Echeverría. Echeverría. Bueno, Echeverría debutó en el torneo pasado. Santillán. Pero sí, Santillán, me parece lo único rescatable de toda esta basura que...